Han pasado ocho meses desde la última festividad masiva realizada en el Paseo Manamo de Tucupita, el espacio público más concurrido por los deltanos antes de la pandemia. Las fiestas de carnaval que se llevaron a cabo durante la última semana de febrero fueron los últimos eventos. A las pocas semanas decretaron las medidas de confinamiento social. Hoy algunos extrañan regresar al Paseo Manamo. Sí, claro. Bueno, en las tardes iba a hacer ejercicio en el paseo y extraño eso porque estaba encerrada todo el día, no es fácil. Compartir con las amistades y hacer ejercicios son algunas de las actividades que extrañan los ciudadanos. Demasiado compartir con las amistades, salir a correr, muchas cosas que ahorita hacen falta. ¿Qué es lo que más solías hacer allá? Salir con amistades y compartir bastante en las tardes. Desde Tucupita, Delta Amacuro, Agnera Ramos, Tanetanay TV. Titulky v organisation.